Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara queda otorgada la confianza al candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón lo cual comunicaré a Su Majestad el Rey para que sea nombrado Presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Quise ser presidente sin saber bien por qué A mí Susana me dijo Pedro presentate No tenía programa ni una buena razón hasta que Iván me iluminó Y por qué no Mira qué guapo soy Señora que soy doctor Yo he jugado al baloncesto y podría haber sido actor Y ahora viajo en avión al fin y hasta el salón Caray qué guapo soy Es que no quiero presidir esta nación Quiero gobernar tu corazón Sabes que tengo razón Que soy fotitos y ambición Súmate a la ilusión Súmate a la ilusión Más me da Más me da Pues uy qué mal, qué mal Me dicen no sé qué De un estado de derecho Que a mí me tira de un pie Salimos más fuertes O al menos más duros Por el rigor mortis Y aún se quejan algunos para crispar No quiero presidir esta nación Quiero gobernar tu corazón Sabes que tengo razón Que soy fotitos y ambición Súmate a la ilusión Barrita corazón Las líneas rojas son rojas Porque las pone el PSOE Si no te gusta este juego Eres fascista y te jodes Yo no pacto con guitarras Salvo que pacten conmigo ¿Qué iba a hacer? Renunciar al poder Por favor, somos todos Mallorcitos No quiero presidir esta nación Quiero gobernar tu corazón Sabes que tengo razón Que soy fotitos y ambición Tan apuesto y resultó Grita conmigo Grita conmigo No es no Súmate a la ilusión Barrita corazón No es no Siempre a mojácar No es no En todo caso el sexo lo practicaría Mojácar ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera de Lebron? A mí Donde me pongan un chuleto Al punto Eso es imbatible Soy doctor en economía Yo soy profesor universitario Soy guapo a secas Es imbatible La verdad es que me da igual No quise presidir esta nación Yo quería aplausos ser molón Tengo rota la ilusión Tengo rota la ilusión La barrita y el corazón TeXnej TeXnej La 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 Gracias por ver el video